Recientemente Huawei ha presentado un montón de dispositivos y entre ellos tenemos dos wearables, uno es este Huawei Watch GT2 Pro y otro es el que llegó a la muñeca que es el Huawei Watch Fit. En este Huawei Watch GT2 tenemos un diseño que se ve aquí es de lo más elegante y una caja bastante bonita en la que no vemos ningún tipo de característica en estos laterales, de hecho en el frontal tampoco tenemos ninguna característica y es algo bueno porque muchas veces este packaging peca de demasiada información. Si damos la vuelta a terminal ya sí que tenemos bastante más información y el nuestro es el de color negro, así que vamos a abrirlo para hacer este unboxing y ver que lleva la caja, es bastante fuerte el celo, aquí está. Vamos a quitar esto, muy bien. Y aquí tenemos una presentación súper cuidada, es de lo más bonito como llega este smartwatch de Huawei, de hecho esto tiene textura como los relojes analógicos, iba a decir los relojes de verdad, los relojes analógicos, y si tiramos de aquí vemos el reloj por un lado y aquí parece el cargador por otro, y es que sí, Huawei sigue incluyendo cargadores, de hecho es uno de los puntos fuertes de sus terminales. Vamos a abrirlo todo y tenemos por un lado el cable USB tipo A a USB tipo C, que es el que vamos a utilizar para dar vida a este cargador, que es bastante pequeñito y me he manchado con la caja que acaba de llegar. Este cargador QI, que al final es el que solemos tener en todos los relojes inteligentes, diferentes manuales, garantía, por aquí, repito, es muy bonito el packaging, aquí no hay nada, es una caja hueca que lo único que hace es subir el cable, y ahora vamos a por el reloj, que lo sacamos así, aquí ya no tenemos nada más, y el reloj pesa bastante, de hecho se nota que el material es el de... nosotros tenemos el acabado de goma, que nos va a venir genial para hacer deporte, y pesa bastante, la esfera es de titanio, el cristal es de zafiro, y la parte trasera, todo esto, donde se quedan un montón las huellas, pero al final nos da igual, es de cerámica. Utilizan cerámica este tipo de relojes por algo muy simple, porque es bastante menos agresiva que el acero para la piel, y hace que personas con alergia a los metales puedan llevar este tipo de relojes. Esto, la parte de los laterales, es de titanio, y aunque vemos aquí un bisel, no es como el de los Galaxy, es decir, todos los controles en este reloj van a ser a través de los botones, de estos botones, y del control de la pantalla táctil. Así que, ahora vamos a configurarlo, pero... vamos a configurarlo para hacer el análisis, pero como veis, es un reloj de lo más elegante. De hecho, uno de los puntos fuertes es este, el modo en el que se ponen y quitan las correas. Es un sistema que evoluciona un poquito lo visto en anteriores generaciones, y ya no nos hace falta hacer fuerza y meter la uña para... ¿Veis? No nos hace falta meter la uña para anclar el... para anclar la correa. Con un simple gesto, lo tenemos. Y todas las correas que tengan los 22mm son compatibles con este smartwatch. Así que, lo dicho, este es el unboxing del Huawei Watch GT 2 Pro, y nos ponemos con el análisis.